Del 2 al 16 de marzo se llevó a cabo en nuestra universidad la Semana del Cerebro. Organizada por la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos, la Semana del Cerebro son jornadas de divulgación científica que tienen por objetivo acercar las neurociencias a distintos sectores de la comunidad local. La Sociedad de Neurociencias Internacional desde hace algunos años creó esta semana que la llama la Semana del Cerebro. Y el objetivo que tiene fundamentalmente es que nosotros los que hacemos ciencia, los que investigamos y que hacemos también docencia, compartamos nuestros saberes, nuestros conocimientos con toda la comunidad. En este caso específico estamos muy interesados en compartirla con toda la comunidad de la UNAJ porque nosotros estamos poniendo, primero porque como instituto, unidad ejecutora del CONICES somos parte de la UNAJ, como somos también parte del Hospital del Cruz y del CONICES, y entonces nos parecía que era un deber ético, una manera de devolver lo que nosotros investigamos, lo que sabemos, a toda la comunidad, ¿no? Y además a la comunidad de Florencio Varela, ¿no? Entonces hicimos toda una serie de actividades, esta feria que se hace hoy acá en el hall es donde como ustedes ven hay institutos stand donde uno puede actuar de manera activa y hacer experiencias muy parecidas que hacemos en el laboratorio para llevar algunos conocimientos de que, ¿por qué dormimos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué tenemos sueños buenos o malos? ¿Qué pasa con nuestros recuerdos? ¿Qué hacemos con nuestros olvidos? ¿Por qué movemos una mano? En realidad todo el cerebro no tiene conciencia que tiene el cerebro, pero no somos humanos si no tenemos un cerebro. Entonces todo lo que nos hace humanos tiene que ver con el cerebro. Creemos que esto es un puntapié inicial, ¿no? Donde hoy vinieron acá escuelas secundarias y la verdad que en este caso además de compartir el conocimiento nos estimula mucho pensar que despertamos y estimulamos vocaciones. Y muchas veces hay un estudiante que por ahí llega pensando que quiere hacer algo que tiene mucho marketing como puede ser, no sé, trabajar para los medios, como trabajar en la radio, trabajar en la televisión que tienen una cosa de mucho marketing y quizá descubrió que esto es accesible y que se puede estudiar y se puede investigar y que lo desconocen. Entonces también es un objetivo que tenemos, va en esa dirección. ¡Suscríbete al canal!